Y para las próximas dos semanas se espera el punto más alto de declaración de enfermedades respiratorias, por lo que las autoridades de salud encabezadas por la CELIME de Salud llamaron a reforzar las medidas preventivas y así evitar un aumento explosivo de personas contagiadas con los distintos virus que circulan durante el invierno. Un incremento importante de consultas por enfermedades invernales se ha manifestado en la última semana en los servicios de atención primaria de urgencia y servicios de atención médica de urgencia del Hospital de San Antonio y en la red de la región de Valparaíso en la última semana. Virus sincicial, gripe o resfrío común, adenovirus, influenzas A y B son las más consultadas por estos días, situación por la cual medidas simples podrían ayudar a evitar contagios masivos. El lavado permanente de manos, sobre todo antes de comer y después de ir al baño, el poder evitar los lugares con aglomeración de gente, sobre todo llevar a los lactantes a estos lugares, el vacunarse como primera medida de prevención, sobre todo contra la influenza y especialmente nuestros adultos mayores, nuestros niños, la calefacción dentro del hogar es que sea lo más sana posible, lo más limpia posible, pero en el caso de la estufa de parafina y de gas, prenderlas y apagarlas fuera del hogar, lo mismo si se usa otro tipo de combustible que es contaminante, evitar las quemaduras en nuestros niños y niñas, en el invierno aumentan mucho el producto de la calefacción y por supuesto no fumar dentro de los hogares. Si bien las consultas han aumentado de manera importante, las próximas dos semanas podrían ser las más críticas, es por ello que la Ceremi de Salud insistió en una medida preventiva que aunque parezca simple, puede ser muy beneficiosa para la población. Nosotros esperamos que aumente en los próximos días, sobre todo con los cambios de temperatura que han ido, los fríos hacen que también aumente la circulación porque encerramos más los espacios, los abrigamos más pero no los ventilamos, así que el llamado acá es a ventilar nuestros dormitorios, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, las salas cunas, los colegios, 20 minutos al día mínimo, aunque haga frío y evitar los cambios bruscos de temperatura. Algo que puede jugar en contra de las personas es no haberse vacunado oportunamente contra estas enfermedades que mal cuidadas pueden generar complicaciones graves, es por ello que aun cuando estamos encima del momento de mayor presencia de estas enfermedades, vacunarse sigue siendo una medida que puede contrarrestar un invierno de mayor complejidad. Todavía quedan las últimas vacunas contra la influenza, estamos en un buen periodo porque todavía no llegamos al pic de influenza en la región, así que a vacunarse ya con las últimas vacunas que nos quedan. Es importante recordar que ante los primeros síntomas de estas enfermedades, hay que consultar en el sistema de la red primaria de salud y que solo en casos de mayor complejidad, la derivación debe ser a la unidad de urgencias del Hospital de San Antonio.